...de la metáfora y tengo el gusto de saludar a... Ya te tenemos que empezar a pagar, Gila, ¿no? Gila Vilca. Sería hermoso. No me opongo. ¿No te opones? Bueno, hay que renovar la pasantía. Sí, hay que renovar la pasantía. Aprobó, Gila Vilca era aprobado. Y Facundo Neham, gracias por venir. No, gracias a vos. Gracias a ambos por apersonarse a los estudios del fin de la metáfora. Bueno, ¿quién gana? Facundo. Por suerte, estamos en veda y no se puede decir. ¿Qué es lo que no se puede hacer? No está claro igual, ¿no? Lo que no se puede hacer en veda. No, no se puede hacer campaña. Sí. No se puede hacer campaña. Ah, y decir quién gana. Bueno, se supone que uno podría, diciendo un resultado, uno podría inducir, ya sea, depende la táctica de cada comando de campaña, podría inducir o a favor o en contra. Sí me parece que podemos decir que lo que uno ve, por lo menos en mi caso particular, pero también hablando con los colegas con los que tenemos muchas veces diálogos, porque estamos todos un poco sorprendidos por la dinámica que va teniendo este proceso electoral tan largo, es que el resultado, al final de cuentas, está cerrado, ¿no? Porque todavía hay una cantidad importante de gente que no decidió su voto, gente que dice que va a votar en blanco, que no sabemos si finalmente va a votar en blanco, y eso te termina generando una masa crítica de entre 5 y 10 puntos que puede terminar inclinando la segunda vuelta para un lado o para el otro. Por lo tanto, yo te diría, independientemente de que obviamente cada encuestador en su trabajo tiene a uno arriba, no me da la sensación que uno pueda decir que ya es algo definido, por lo menos no en mi caso, pero ahí Gira tiene una visión distinta. Decíamos, Gila, hace un rato, que es como el cero compromiso, ¿no? Lo que planteábamos, pero era, en el margen de 53-47 para cualquiera de los dos, digamos, va de nuevo, si el resultado fuera 53-47 o dentro de 53-47 para cualquiera de los dos, no sería una sorpresa, en función de esto que decía Facundo, y que entiendo que vos compartís que la diferencia es pequeña, y hay un porcentaje alto de indecisos o blancos, ¿no? Entonces no sabés para dónde pueden migrar. Estoy de acuerdo con lo que dijo Facundo, estoy de acuerdo con lo que estás planteando. Igual me parece que eso a esta altura, a un día de finalmente emitir el voto, después de un proceso tan largo, tan devastador, donde, devastador en el sentido de basta, ¿no? Digamos, no, no, de devastador. Sí, devastador con velarga. O sea, sí, 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 de basta, de basta. Digo, donde la gente también llega cansada a las urnas, ¿no? Digamos, coincido con esta escena y me parece que es, digo, ya a esta altura es menor. Creo que por ahí lo interesante es pensar una serie de cosas que aparecieron en esta campaña, ¿no? Digamos, y que hay que ver un poco cómo siguen el día después, cómo siguen el 20 de noviembre, porque efectivamente hay 20 de noviembre, efectivamente hay 10 de diciembre, o sea, efectivamente hay 20 de 24. Y creo que gane quien gane, el miedo como parte del clima anímico actual, que es un fenómeno cruzado, digamos, son cosas que no se desarman automáticamente y va a tener un impacto sin lugar a dudas, ¿no? Digamos, va a tener un impacto sobre la gobernabilidad, sobre la posibilidad de construir consensos. Así que te diría que esas son, me parece, las cosas que hoy por ahí son más interesantes de pensar, ¿no? Yo tengo una... A ver, hay una secuencia que a mí me lleva a querer, y creo que es la primera que lo veo abiertamente, por más que yo tenga un afecto societatis, digamos, con el pensamiento de Sergio Massa, que gane Massa, que tiene que ver no tanto con las cuestiones programáticas, sino con las cuestiones anímicas y de comportamiento de la sociedad argentina. Y les quiero leer algo porque me pareció una genialidad, que es... No sé el nombre de la persona, o en realidad lo sé, pero no quiero exponer tampoco, pero un tuit que leí que era, dice, el gran inconsciente argentino pide ocho años de aburrimiento público y entusiasmo por lo privado, la líbido joven enfocada en el arte y las relaciones, adultos pensando en asados, pileta y cómo le va al pibe en la escuela, de fondo, el arrullador sonido de los superávit gemelos. Esa cosa de país normal es lo que a mí me motiva a querer que gane un candidato en función del otro. Ahora, lo planteo sobre la mesa, porque por ahí yo tengo una hipótesis, y es que, que la tengo, que es que mi ley son cuatro años non-stop de grieta garantizada. Que Massa no lo sabemos, pero por lo menos propone otra cosa. ¿Hay una visión alternativa a eso? ¿O por la dinámica de las coaliciones, la correlación de fuerzas, las características del candidato y de sus socios, comparten la visión, no del voto, eso me hago cargo yo, sino de cómo sería una Argentina libertaria en estos cuatro años? ¿O dicen al rengo para conocerlo hay que verlo caminar? No, hay, yo creo que hay un fenómeno de intensificación de grieta fenomenal. 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 Yo recién cuando te decía el tema del miedo, creo que tiene que ver un poco con eso. Pasan cosas locas, pasaron cosas locas, ¿no? Digamos, hay una especie, tengo la impresión de, digo, durante muchos años nosotros escuchamos La Patria es el otro, creo que hoy La Dictadura es el otro. ¿No? Digamos, fíjate que en esta elección vimos cosas locas, ¿no? Digamos, ayer, en el acto de cierre de mi ley, cantando Massa, Basura, vos sos la dictadura, ayer a mi ley le prefirieron el mismo canto, mi ley, Basura, vos sos la dictadura, entonces evidentemente acá hay un fenómeno de encapsulamiento, pero de encapsulamiento total de la sensibilidad que vuelve imposible cualquier tipo de vaso comunicante. De hecho, yo te diría, esta es la primera elección algorítmica. ¿Qué significa eso? Algorítmica, mira, nosotros en el relevamiento sobre todo, cuál y lo que estamos viendo es que los votantes de Massa no conocen prácticamente votantes de mi ley y los votantes de mi ley naturalizan que todos, o sea, no conozco votantes de Massa, digamos, como una especie de encapsulamiento y creo que eso tiene un poco que ver con una especie de ecología del voto, yo hablaba, venía hablando de ecología del voto, en realidad es una ecología no territorial, sino virtual, ¿no? Entiendo, entiendo. ¿No? Digamos, ecología significa, digo, se ordena por barrios, pero son barrios digitales. Me llamaba la atención eso porque el otro día lo hablaba con un colega y me dice, yo tengo todo, vos entras a mi cuenta de Twitter o de TikTok y mi ley gana 95 a 5. O sea, tengo un timeline y un algoritmo de TikTok libertario full, full, full. Y tenía un colega y me dice, no, yo todo lo contrario, en mis redes Massa arrasa. Ahora, yo en la vida real conozco un montón de gente, un montón de gente, cuatro de cada diez personas que conozco votan a mi ley, que conozco, quiero decir, que me cruzo, no que son amigos o cercanos. Con lo cual, por eso, me llamaría la atención que alguien se sorprenda con un triunfo del otro. Pero, le quiero preguntar a Facundo, volver al punto este que hablamos hace un segundito nada más con Sheila, que era esto. Si ves un ejemplo escenario de intensificación, de espiralización del conflicto en ese caso, o no, o campo abierto. A mí siempre me gusta pensar las presentaciones que hacemos, ¿no? Cuando nos contratan para decir, a ver, venime a contar cómo crees que va a ser el país, ¿no? Y siempre me gusta pensar escenarios, que son, de alguna manera, probabilidades. vos decís, por ejemplo, ahora estoy trabajando y digo, tengo cuatro escenarios en la cabeza, vos decís, Massa presidente, versión uno, versión dos, milley presidente, versión uno, versión dos, donde, digamos, las variables que se cruzarían ahí es un milley moderado versus un milley más radicalizado, es decir, un milley más pasteurizado por su alianza conjunto por el cambio. El milley que nos intenta vender la alianza Burrich-Macri. El milley estratégico, ¿no? El milley, claro, un milley que él va a tener que negociar todo con nosotros, él no va a poder, la mayoría de sus propuestas que son no viables las vamos a poder frenar nosotros en el Congreso. Es literalmente lo que dijo Macri en las últimas 48 horas. Por eso digo, el milley que intentan vender los integrantes juntos por el cambio que apoyan a milley, que es una posibilidad, es una posibilidad, no hay que descartarlo porque podría llegar a ser que mi ley llegue al gobierno y se encuentre con una situación de limitaciones estructurales. Eso siempre pasa, pero que además las comprenda esas limitaciones estructurales, que se dedique a negociar con la otra fuerza opositora, que arme una coalición de gobierno exitosa y que le vaya bien, supongamos. Déjame repreguntarte algo de eso. Todos conocemos acá, algunos más, otros menos, la personalidad de Milley y la personalidad de Macri y el recorrido de cada uno. Digo, alguno más, otros menos, alguno tendrá diaria, no personal, no conocerá, pero digo, más o menos los ubicas. Yo pensaba, si sos, por ejemplo, qué sé yo, Guillermo Franco, ministro del Interior, Milley es presidente, Victoria Villarroel es vicepresidente. y Macri es alguien sumamente importante en la coalición, porque si Milley gana, le tiene que, digamos, muchísimo le debe a Macri, bastante esquiareti por lo que me cuentan en Córdoba, pero muchísimo a Macri. Sos Guillermo Franco, conoces el ecosistema de relaciones de cada uno, el track record de cada uno, el nivel de vínculos, de operaciones en el buen sentido, quiero decir, acceso a medios de comunicación, gobiernos extranjeros, etcétera, etcétera, Milley te dice, te digo una pavada, no hables con Jarjora, Macri te dice, habla con Jarjora. ¿Qué hace Guillermo Franco? Digo Guillermo Franco para ser el más conocido. Es decir, yo por supuesto que tengo la respuesta, pero siento que si Milley es presidente, a menos que él se revele como un estadista, yo me imagino que soy funcionario y un ojito, con un ojito a Macri lo miro, ¿no? Por lo que representa Macri, un tipo del poder y que demostró además tener una audacia muy calculada. Te voy a responder con una sola palabra. Lo de Milley ha sido hasta hace muy poco tiempo una aventura casi unipersonal, prácticamente unipersonal. Entonces, hay algo ahí en ese fenómeno que hace que, bueno, la estructura de repente aparece y es una estructura que responde, no a Milley, o sea, es una estructura prestada. Entonces, yo creo que esto va a tener una incidencia importante, digamos, o sea, ¿cuál es la estructura de gobierno de Milley? Hoy podemos decir, bueno, hoy eso existe, ¿no? Digamos, hoy eso hay un segmento político que yo te diría lo complementa, lo pone, digo, o sea, yo creo que la función de Macri no fue solo darle una sobrevida, sino dotarlo de gobernabilidad de gobernabilidad es esa estructura en definitiva y creo que eso un poco ordena o te ayuda a especular sobre cómo es esa toma de posición que vos planteás como una dificultad. A ver, no, yo creo que acá surge una pregunta que quizás tiene más que ver con la psicología de las personas que con la política, que es, uno, cuando se encuentra frente a esas situaciones de la vida, ¿no? Que te toca dirigir un país o conducir los destinos del país. ¿Tenés posibilidades de cambiar tu esencia, lo que sos y convertirte en otra cosa? ¿O al final del día cuando llegaste a ese lugar y estás bien arriba, bien arriba, bien arriba, digamos, sos más que nunca tu esencia, tu personalidad, tus características de liderazgo, tus condiciones, lo que sos? Es decir, ¿es posible que vos aceptes la conducción doble con otro? Por ejemplo, vamos a ver, lo llevo casi a una versión infantil, Millet llega, se da cuenta que él quizás no tiene los conocimientos suficientes como para manejar el Estado, tiene de socio a Mauricio Macri que tiene una presidencia encima y entonces le dice, vení, manejemos esto juntos, ¿existe eso? O en realidad cuando llegan a ese lugar los líderes tratan de ser esencialmente ellos y bueno, aparecen todas las limitaciones y todas las condiciones que lo llevaron a llegar a ese lugar. ¿Y por qué te digo esto? Cuento una anécdota. Yo trabajé, no lo voy a revelar el nombre, con un político muy importante de la Argentina y él me decía algo, es una, para mí una de las grandes enseñanzas que me dejó, yo lo suelo repetir que es, nadie cambia de fórmula porque la fórmula es lo que te llevó a ese lugar. entonces es muy difícil que vos llegues al lugar y no seas lo que sos con todo lo bueno y todo lo malo que tiene eso. Es decir, ¿por qué todos creemos que si Sergio Massa llega a ser presidente, no importa si va a ser un gobierno bueno o malo, pero si va a ser un gobierno autónomo de Cristina, de Alberto y de cualquiera? Porque es la esencia de él. Insisto, no estoy haciendo una evaluación, después puede ser que el gobierno sea un desastre o que sea bueno. Eso va por otro carril. Nadie cree que le va a manejar Cristina al gobierno. En cambio con Alberto había dudas. Está bueno. Si lo despersonalizás y lo llevas a un terreno estadístico, lo que vemos es que de los presidentes de la Argentina, todos los que llegaron ahí al momento de llegar al poder lo ejercieron de forma cada vez, no te digo unipersonal, pero sí de una situación de encierro en núcleos ínfimos. Y eso despersonalizado independientemente de la personalidad de cada uno de esos presidentes. Bueno, pero el compañero falangista Ortega decía en algún momento yo soy yo y mis circunstancias. Entonces, vos podés llegar con todo lo que quieras, de hecho, Fernando de la Rúa no era el Fernando de la Rúa que quedó en la memoria de los argentinos cuando llegó a ser presidente. De la Rúa estaba visto, por lo menos la gente que lo conoció, esto yo le hice un reportaje hace un año Daniel ha dado sobre esto, él me lo dijo en ONN, una persona inteligente, preparada, no era Adenauer, pero era una persona inteligente, preparada, que por algo además llega a ser presidente, nadie es ONSO llega a ser presidente. Y después, esto ya es de mi autoría, la dinámica del lugar donde estaba lo sobrepasó, como yo también voy a ir a un ejemplo infantil, vos podés tener un técnico que se prepara y que dirige en clubes y gana y gana y gana y cuando llega a Boca o a River o va al Madrid o al Barcelona la choca, ¿por qué? Bueno, porque en algún momento la presión y demás te sobrepasa. A mí me parece que por primera vez y cito algo que dijo Carlos Pagni hace unos 7 o 8 meses, Milay tiene que demostrar que es alguien que puede contenerse a sí mismo, que puede contener su situación emocional porque es un rasgo muy inherente a su personalidad, que no lo era con Macri, que no lo era con Cristina, que no lo era con Kirchner, que no lo era con De la Rúa, con Dualde, con El Turco, con Alfonsín, etc. Ahí me parece que hay un eje por el cual se abre un interrogante sobre esto. Lo que pasa es que al mismo tiempo tenés un fenómeno, yo tengo la impresión de, yo reciente decía esta es la primera campaña claramente algorítmica y al mismo tiempo tengo la impresión de que eso también se va a trasladar al gobierno, digamos que están cambiando las formas de ejercer el poder de ejercer gobierno, entonces vos hoy lo que tenés es una cantidad importante de personas que ven en ese desborde autenticidad, autenticidad. Bueno, la autenticidad o este fenómeno de ver algunas reacciones como algo natural también tiene que ver con la nueva socialización joven. O sea, yo te cuento que cuando hacemos poner investigación entre jóvenes, los jóvenes hablan, pero no saben hablar en el teta-tet, hablan por mensajitos, o sea, es difícil hacer grupos con los más, grupos focales con los más, 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 más jóvenes. Entonces, lo que vos ves ahí es que, bueno, una socialización digital es una socialización donde lo que vale decir, el modo en que se dice, el trato entre las personas, es mucho más duro, mucho menos cordial, tamizado por otra sensibilidad, y eso tiene que ver con una socialización distinta a la socialización más del cara a cara. Analógica. Analógica. Entonces, ahí también hay una expectativa distinta sobre qué cabe esperar, qué vale y qué no vale. Por supuesto, para el universo de la administración, de la cosa pública, esperás contención emocional. Pero tenés un segmento importante de la población que dice, no, que viva la autenticidad, es lo que es. Obvio, obvio, obvio. Por eso estamos en las vísperas. Pero yo te escuchaba a vos y estaba pensando, porque hay experiencias, porque a veces los argentinos, nos creemos que descubrimos el agujero del mate, entonces tenemos un fenómeno que es único, que es mi ley, y vos le decís, che, pero mira esto, no, no, pero como mi ley no hay, no, 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 como mi ley hay, hay un mi ley en todas partes. Digamos, obviamente cada país da el mi ley que puede, el que las circunstancias habilitan, pero evidentemente figuras como la de él están expresando algo que pasa en la sociedad. Y cuando vos ves la experiencia de presidentes estilo mi ley, no son figuras que llegan al poder y dicen, a ver, para dar un caso, Bolsonaro llegó al poder y dijo, yo con Alberto Fernández no voy a hablar porque es comunista. No habló nunca más. Es una, insisto que acá, a mí me gusta mucho que separemos lo valórico. Pero hay que decirlo, repetirlo, porque si no la gente dice, ah, pero todo este, no, 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 es descriptivo, no habló nunca más. La pregunta es, es bueno, es malo, cada uno lo evaluará eso, pero cumplió, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿mi ley llega y no rompe relaciones con China? No, total. No, total, lo va a hacer porque él cree que con comunistas no hay que, y para él, por lo que yo pude ver en el debate, en el último sobre todo, su dimensión de la creencia en la filosofía libertaria es algo muy profundo, casi religioso. El dogmatismo. Por eso lleva cuando le preguntan más a lo de los mares, la privatización, le dice, no, no entendés, eso es un ejemplo, como en una clase, ¿viste? Como cuando un profesor dice, eso es una clase, eso es un ejemplo que estoy usando, pero un ejemplo que él está usando para llevar a cualquier situación donde al final del día siempre lo único importante es la libertad, lo único importante. Entonces, vida o muerte, no importa que se muera si lo que prevalece es la libertad. Entonces, yo creo que, mira, siendo presidente, va a ser auténtico, va a ser auténtico, quiere decir que las cosas que él promete hoy, las va a hacer. Entonces, la pregunta es, te cierro con esto, en ese plano, cuando yo preparo la presentación, que son las mismas que se llega, cada uno le da su impronta y te pregunta, que, ¿cómo va a ser un gobierno de Milay? Y vos decís, bueno, ¿cuál es el escenario más probable? Te dice, che, no me presentes 10 escenarios, decime, de esos, ¿cuál es el que vos? Bueno, yo creo que Milay va a ser un gobierno auténtico y eso te lleva a pensar, lo que decía Sheila al principio, que es muy difícil pensar que lo que viene es una Argentina, como vos decís, de asado, pileta, superado y gemelos, claro, superado y gemelos, porque de cualquiera de las dos maneras viene una profundización del conflicto, si gana Milay, porque va a ser un gobierno, digamos, con estas características que estamos describiendo, y si pierde Milay, va a arrancar el domingo a la noche, porque, ¿qué duda cabe que hay preparada la denuncia de que las elecciones no fueron legítimas, que hubo algún intento de fraude dando vuelta por ahí, y eso va a quedar inscripto en la cabeza de los votantes de Milay, y eso va a atravesar seguramente todo el gobierno de Massa. Después de las elecciones generales, como se intentaron, los dos candidatos intentaron instalar su propio mensaje, me parece que Milay se acomodó con Macri con el cambio de continuidad, y lo sostuvo, y esta es una sensación personal, Massa intentó primero con el caos versus orden, y terminó con el gobierno de Unidad Nacional. ¿Tienen una evaluación? La respuesta puede ser el domingo, la vamos a saber, que no sea esa la respuesta, ¿tienen alguna evaluación de impacto, a cuál de esas estrategias le fue mejor? Yo lo que veo es ahí como cinco tensiones que ordenan el voto, ¿no? O sea, cinco elementos que están hoy ayudando a elaborar, por lo menos, a dar razones para la toma de posiciones. Uno es cambio de continuidad, lo dijiste, y ahí hay algo paradójico, o algo también para comentar, que es que Massa también representa cambio. Cuatro de cada diez argentinos señalan que Massa representa cambio, entonces, por supuesto, Millet expresa algo mayoritario en esa línea, pero ese es uno de los marcos de la elección. El otro tiene que ver con kirchnerismo-antikirchnerismo, que fue un marco que tuvo en su momento Bullrich, no le funcionó, pero hoy está funcionando, o sea que el antikirchnerismo hoy es un ordenador, yo te diría, es un empujador del voto, es una razón para el voto, y de hecho lo ves, así como Massa representa cambio, también ves un crecimiento de la sensibilidad antikirchnerista bastante intensa en la sociedad, era algo que, cuando lo planteaba Bullrich, uno decía, pero si el antikirchnerismo no pesa nada en la sociedad hoy, el kirchnerismo se lo ve languidecer, no sé, se lo ve languidecer, muy puntualmente sobre eso, ahora ahí no hay un problema porque cuando vos llevas a la discusión kirchnerismo-antikirchnerismo, cuando giras la cabeza y ves a Massa, ¿no ves un kirchnerista? Bueno, a ver, lo que yo te diría es, hay al mismo tiempo un fenómeno de deskirchnerización fuerte de Massa, o sea, Massa es del frente renovador, o sea, Massa es una figura difícilmente subsumible en el kirchnerismo, esto no quiere decir que un segmento importante de la sociedad no vea en Massa un kirchnerista y que no haya habido una serie de elementos que han puesto en escena una especie de kirchnerización fuerte de la figura de Massa. ¿Cómo se hizo esto? ¿Cómo se hace? ¿Qué cosas aparecen en las narrativas? Bueno, la boleta con Máximo Kirchner como candidato, todo lo que es, bueno, el desabastecimiento fue leído como, el desabastecimiento de combustible fue leído como desabastecimiento, igual Venezuela, igual autoritarismo, ¿no? Digamos, toda esa conexión estuvo y eso lo kirchneriza, digo, hay una cantidad de elementos, la lectura del plan platita por el plan de alivio económico, entonces, ahí vos tenés varios elementos que tienden a kirchnerizar, pero volviendo a los marcos te decía, cambio continuidad, kirchnerismo, antikirchnerismo, público, privado, que es otro de los elementos que ayuda a tomar decisión, dictadura democracia o autoritarismo democracia, que es curioso, ahí digo, lo hablábamos recién respecto de los cánticos cruzados, digamos, porque democracia, autoritarismo, es algo que, en general, los votantes de masa ven un riesgo para la democracia en la figura de Milley, y al mismo tiempo, los votantes de Milley ven en masa una figura autoritaria, entonces tenés un fenómeno ahí cruzado donde, digo, la palabra democracia está, o la palabra autoritarismo está en cuestión, y una, creo que un elemento más que es locura cordura, que también ordenó la elección, entonces yo te diría, esos cinco elementos son hoy los que están ahí dando vueltas, haciendo de alguna manera equilibrio para el toma de decisión, y si llegamos a este punto con un número tan alto de indecisos que están, que yo te escuchaba antes de sentarnos a la mesa, que vos decías, no, para mí gente tiene decisión y no lo dice, no, nosotros metimos un montón de investigación cuál y sobre esta gente, realmente es una gran dificultad tomar postura, porque se empiezan a articular muchos de estos marcos, entonces es, quiero cambio, pero tengo miedo de la locura, quiero, no, entonces empiezan, cuando cruzas las variables, cuando cruzas y realmente tenés a la sociedad o a un segmento de la sociedad totalmente cruzadísimo por esas tensiones, ¿no? Facundo. No, yo creo, lo veo muy parecido a como lo ve Gila, yo creo que más que pensar en qué trató de instalar cada uno, a mí siempre me dio la sensación que esta era una competencia en que la gana aquel que logra ser menos visto, digamos, para Massa lo ideal es que se hable de mi ley todo el día y para mi ley lo ideal es que se hable de Massa todo el día, ¿no? Entonces, el que logra pasar más desapercibido a lo largo de la campaña, ¿por qué? Porque, bueno, hay algo que tienen razón al final del día los dos en sus argumentaciones, a los dos los votó entre un 60 y un 70% de la gente en contra, ¿no? Y esa gente que votó en contra de ambos, digamos, cuando vos buscás teoría conjunta y buscás la intersección, ¿no? ¿Quiénes son los que votaron en contra de los dos? Yo creo que ahí hay un fenómeno bastante particular que nos presenta este balotallo, esta segunda vuelta, a diferencia del balotage del 2015, que es la preparación psicológica, espiritual, política de los votantes de Juntos por el Cambio para tener que optar por dos candidatos que no eran las figuras de Juntos por el Cambio. Creo que ninguno de los dos, ninguno de los votantes de Juntos por el Cambio pensaba que iba a llegar a esta instancia teniendo que elegir entre Massa y Milley. Y por eso uno escucha repetidamente en los medios y la gente está desahuciada y la gente porque en realidad está hablando de ese votante que nunca creyó que iba a llegar a esta instancia. El votante de Massa que no era tan distinto en cantidad del votante de Patricia Burrich. Massa sacó 22 en el 2015, Burrich comenzó con 24, son dos puntos. Pero nadie hablaba todo el día cómo está sufriendo el votante de Massa que tiene que elegir entre Macri y Cielo. No era un lamento, bueno, me parece que ese lamento tiene que ver con que esos votantes nunca pensaron que iban a tener que elegir entre dos opciones que de alguna manera representan en forma cruzada todas estas tensiones que está señalando Jira. Es decir, uno parece más autoritario, otro te reivindica la dictadura, otro es lo malo conocido, otro es algo por conocer y fue señalado por los mismos líderes que Juntos por el Cambio con un salto a vacío. Entonces ahí hay tantas tensiones cruzadas que yo creo que el votante de Juntos por el Cambio yo no hice tantos estudios cual y como lo decía porque además Jira es una especialista en ese tema y los hace mucho mejor que otros pero estoy no tengo duda que esos hallazgos que ella dice son así, es decir, que esa gente está de verdad perdida y no sabe qué votar y es probable que llegue hasta el mismo cuarto oscuro no todos pero muchos de esos llegan hasta el mismo cuarto oscuro con la decisión aún no tomada, ¿no? Yo miraba con lo cual me imagino que si hubo sorpresa en las PASO sorpresa hablo en líneas generales ¿no? porque nosotros hemos hablado y el sábado domingo antes de que se abran las mesas había una aproximación de cómo le podía ir a cada uno por eso además esto lo viste como en los juegos del hambre ¿no? están ustedes acá pero igualmente los 30 puntos de Milley en las PASO no solamente primero como candidato sino primero como fuerza fueron una sorpresa los 37 de masa por ahí no por masa arriba sino por tanta diferencia con Milley fueron una sorpresa podríamos pensar que puede haber una sorpresa mañana y entonces se abre un interrogante porque para mí una sorpresa sería 5 puntos o más de diferencia para cualquiera de los dos ¿qué sería una sorpresa para Facundo Nehamkis o para Sheila Bíker? Bueno, lo primero es en el último tiempo no hay elección en Argentina sin sorpresas y la sorpresa por supuesto tiene que ver con la expectativa ¿no? digamos y también tiene que ver en relación con nosotros con el propio clima de opinión de los cuales muchas veces nosotros mismos somos víctimas de nosotros ¿no? digamos o sea me parece que las sorpresas posibles hoy son una diferencia importante y que no se imponga el favorito el favorito hoy digamos ¿no? me parece que sos ¿hoy quién es el favorito? porque pará porque yo contaba antes que lleguen que vos me habías me habías dicho a mí creo que fue después de las PAS cuando que masa tenía ganabilidad es decir que ayer me pasó algo con una persona del sector financiero que me decía yo lo voto que no sé si eso es representativo o no pero me impactó que me dijo lo voto a mi ley si total gana masa y mucha gente que conozco que lo vota a mi ley porque lo vota a mi ley no porque cree que gana masa igualmente cree que gana masa a mí me sorprende la evidencia encuestas el sistema político intendentes gobernadores que dicen cheta muy pareja o marginalmente mi ley arriba con por lo menos la gente que me rodea a mi a un votante de mi ley que creen que gana masa o sea vos cuando decís el favorito ¿es el favorito para el sistema o para la gente? no, no cuando digo el favorito es el favorito en relación con con nuestros relevamientos pero o sea lo que nos da pero no podemos dar números lo que lo que sí me parece es que nosotros hoy tenemos una dificultad se llega al final de la elección tenemos un número de entre blanco e indecisos importante la indecisión es algo ¿qué es importante? ¿cuánto es? eso sí lo podés decir sí, sí estamos hablando de poco menos de 10 puntos en mi caso recién Facundo contaba 12 puntos o sea yo tengo alrededor de 8 o 9 puntos todavía o sea no se mueve la gente le está costando tomar posición y efectivamente esto es o sea es parte de esta dificultad para la elaboración de una toma de postura entonces efectivamente eso pone un signo de interrogación muy importante en la elección digamos nosotros lo que hacemos es o sea hacemos un proceder yo te diría casi de distribución proporcional de esos blancos e indecisos pero es un número muy alto para estar un día antes de las elecciones con ese número y eso también te muestra la resistencia que hay a tener que tomar una postura para un segmento importante de la población también tenés otro elemento que es que hay un porcentaje importante de gente que ya te dice estoy evaluando no ir entonces digo lo que yo creo es que va a haber menos participación no lo sé pero estimo que va a haber menos participación menos que en las generales o menos que en el ballotage 2015 menos que en las generales o sea yo miro adentro del sistema de este sistema de esta triple asistencia a las urnas para 72 78 78 79 casi 79 es lógico que haya una parte de la gente que no se sienta a ver así como alguien puede decir elijo entre los dos al menos malo así como alguien puede decir no elijo entre los dos al menos malo pero voto en blanco bueno alguien también puede decir la verdad que esto no me satisface para nada me quedo en mi casa total cual es la sanción o sea que está dentro de las probabilidades coincido con con Sheila podría que se estar alrededor de 75 74 no se hay que hay que ver finalmente que número termina pero es probable que la participación baje porque además no veo tampoco la gente super entusiasmada la veo muy cansada con el proceso electoral pensé porque hay gente que va a votar no se sexta vez no en las provincias votaste en Santa Fe votaste dos veces para la elección provincial dos veces para la elección nacional y ahora tenés que ir a votar quinta vez en el año es como un poquito demandante si además porque si tenés tu corazoncito con mi ley o tu corazoncito con masa decís bueno hago el esfuerzo me levanto temprano me compro la factura pero eso son las identidades duras eso es lo que se mueve naturalmente no lo que va a definir hoy la elección entonces de hecho la contracara que es lo que a mí me pasa cuando hablaba tanto con el comando de campaña Unión para la Patria con la libertad avanza o sea desde su trabajo ven los indecisos no se mueven lo que me decían a mí es nos está costando permear en los indecisos es decir nosotros hacemos campaña pensamos llegamos hablamos cambio continuidad y ese universo que tenemos que buscar no se movía no se mueve no se movió estuvo estuvo te diría suspendido en el aire toda la campaña pero te digo en las últimas esperando de semanas no de los últimos he hablado que hace tenemos 10 puntos algunos te dicen 8, 9, 10 por ahí tenemos 10 puntos de indecisos hace 15 días Nico esta elección tiene dos momentos o sea después después de la elección de octubre una cantidad de gente tomó posición quedó fijo de hecho nuestros traqueos los movimientos son prácticamente mínimos no hubo prácticamente movimientos o sea afectó un poco en un momento la alianza con Macri después afectó el desabastecimiento y después permaneció las últimas 2-3 semanas todo hiperestable no se mueve nada entonces esta elección ha tenido o va a tener dos momentos lo decíamos desde un primer momento que es los que decantan a priori y los que finalmente van a tomar la decisión yo te diría en el último minuto porque es como cuando vos tenés que tomar una decisión que no querés tomar entonces las tirás las tirás las tirás por eso viste la hipótesis esta de que probablemente en los últimos 15 pasos entre que te den el sobre y llegás al cuarto oscuro probablemente también ahí tomes la decisión o cambies de opinión o sea realmente hay un segmento del electorado que está en la volatilidad uy en la dificultad para tomar posición por supuesto entonces bueno es una digo es algo que por ahí los que tienen la posición hipertomada dicen bueno no puede ser pero la verdad que es una es un estado yo te diría es un estado de situación mental y que también está alimentada de la incerteza de los aspectos inciertos respecto del futuro entonces creo que eso también juega vos Facundo tenés algún escenario en el que crees que si se configura esto sería una sorpresa no para mí sorpresa es que termine la acción 55-45 para cualquiera de los dos me parecería mucha distancia una distancia por fuera de como veo que se está configurando este escenario de mucha mucha diferencia a favor de uno o de otro también es cierto que los barotage se configuran de una manera muy particular entonces 10 parece mucho más de lo que es en realidad pero eso eso me sorprendería me llamaría muchísimo la atención es como que no lo tengo me imagino un escenario más parecido al de Macrisioli más dos puntos tres puntos de diferencia o sea 52-48 me parecería que está dentro de lo lógico porque además creo que también repiten de alguna manera un quiebre que hay en la sociedad argentina bueno Gira habló kirchnerismo antikirchnerismo peronismo antiperonismo me parece que hay también raíces si bien obviamente que esas identidades van mutando van cambiando se van debilitando creo que todavía hay algo de eso dando vueltas por ahí que hay gente que no se siente atrapada dentro de esas categorías se mueve o fluctúa de un lado al otro creo que todavía hay gente que se posiciona de un lado y la estrategia el plan de poner en duda el resultado electoral jugó algún algún partido digamos tuvo algún tipo de incidencia a mi me parece que esa estrategia la estrategia del fraude no es algo pensado para ahora no tiene que ver en mi opinión pero quizá refuerza un poco un voto antigobierno o antiperonista o antikirinerista que siente que el peronismo siempre hace trampa siempre va por la colectora en lugar de ir por la autopista entonces es cierto imaginario de una maquinaria pero para mi es más una estrategia pensada en la salida no tiene un componente movilizador para un determinado sector para mi post elección porque acá digamos estamos ante un cambio de época ese cambio de época te paso a girar rápido porque sé que estamos cortitos de tiempo pero hay un cambio nosotros estamos frente a un cambio de época gane mi ley o gane masa estamos frente a un cambio de época ahora supongamos que ese cambio de época es gana masa viene un peronismo quizá más moderado no importa ¿cómo va a ser la oposición? y creo que la idea del fraude puede ayudar quizás a consolidar un núcleo opositor más de derecha libertario radicalizado con el que el gobierno no va a poder construir esos puentes que masa plantea sobre la unidad nacional porque vos con alguien que hace fraude no te sentás che hoy me hiciste fraude y mañana a ver acordamos quién de nosotros va al Banco Central ¿no? ¿quién del equipo de mi ley va a ir a la oficina anticorrupción? que se han sentado después de acusar de poner bombas en Jardín Infante yo tampoco tampoco descartaría todas las opciones es cierto que hay algo de eso ¿no? que hay una hipótesis que puede ser que el masa que todo lo puede ¿no? es decir si masa es presidente es un masa que todo lo pudo porque era absolutamente contra todo lo pudo en términos políticos ¿no? me refiero en términos de gestión era imposible absolutamente imposible uno podría pensar que en esta idea que tiene él de replicar a nivel nacional lo pongo de ejemplo simplemente el frente renovador de la concordia misionero ahí entran todos te entra un Guillermo Franco y te entra Juan Grabois y obviamente te entran los Mazotti y los Monzó de la vida pero ¿vos querías agregar algo de lo que estaban hablando Sheila o puedo cambiar de tema? lo que quieras yo quería decir una sola cosa sobre el fraude digamos es cierto todo lo que planteaba Facundo coincido en un 100% pero además creo que hay una función de dos elementos adicionales para pensar el tema del fraude la primera es movilizar fiscales digamos cuando necesitas movilizar es una idea movilizante sí claro eso es impacto preelectoral impacto preelectoral y no postelectoral esa es una y la segunda es modelos emulación de modelos mirar Estados Unidos mirar Brasil ¿no? digamos entonces hay elementos digamos que te permiten entender cómo hay un digo estrategias de emulación por supuesto con las particularidades en cada caso pero son modelos globales también ¿no? de llegada al poder para el peronismo que es el que repite Balotage sí es mejor este escenario que el de 2015 o es peor no importa el resultado porque el resultado del 2015 ese fue muy finito y este va a ser muy finito supongamos que va a ser finito porque hay argumentos para las dos cosas creo que el contexto es peor para el peronismo el contexto peor sí el contexto es mucho peor porque a ver insisto de nuevo siempre sacando la dimensión valórica este gobierno es mucho peor que el gobierno de Cristina 2011-2015 no en términos de resultados clarísimo pero vos llegas con esa a ver masa llega con la banderita del cambio llega con la banderita de soy autónomo llega con la descirnerización pero también llega con la mochila del frente de todo del frente de todo de la inflación de no haber podido resolver la agenda que el frente de todos dijo que venía a resolver cuando le ganó a Macri por esa diferencia tan sólida sobre todo en las primarias entonces eso hay una deuda ahí pendiente eso es indiscutible que la sociedad vuelva a confiar hoy en el peronismo aunque pierda digamos que no sé que un 48% de la sociedad tiene que ver me parece para mí con dos milagros uno la residencia del peronismo y una lealtad el otro día escuché en el programa de Pan y ya que lo citaste lo citamos a veces a Juan Carlos Torres hablar de la lealtad sorprendido un tipo que ha estudiado mucho el peronismo sorprendido con la lealtad que tiene una parte de la sociedad con un partido político que va mutando se va transformando pero que ahora nunca le había pasado lo que le pasó ahora que es demostrar poca cintura y capacidad al momento de gobernar y recordemos que en esta elección no se eligen ningún cargo ejecutivo ni el presidente nada más y que el peronismo queda vos le decías a Massa a Cristina en enero febrero marzo abril que iba a terminar la elección Balotage super competitivo con 85 intendentes en la provincia de Buenos Aires 37 puntos a nivel nacional primera minoría en las dos cámaras se tiraban como el Diego contra Perú de Palomita para decir pero a quien tengo que sacrificar hay que evaluar este presente viendo la foto del principio de año eso me parece indiscutible ahora el contexto es indiscutiblemente peor para el gobierno de lo que era para porque a ver tienes una Cristina de 50 puntos recontra movilizado la economía tenía otros números etc ahora Macri era un candidato a mi juicio muchísimo mejor de lo que es Milley y que además en la campaña esto es otra cosa que me sorprende Macri hacía lo que se suele hacer en campaña es decir esconder levemente lo que voy a hacer capaz que Milley lo está haciendo y bueno vamos hacia un futuro no es una distopía me parece una cosa no quiero repetir no 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 es un placer escucharte me parece una cosa importante los votos que le habían quedado a Scioli disponibles eran más fáciles que los votos que llegaban a Masa en ese contexto también es más difícil ¿por qué? y digo una hipótesis Masa tenía votantes de todo tipo y color probablemente muchos de ellos de origen peronista al Frente Renovador de hecho si Solá era candidato a gobernador pero ultra opositor también pero ultra opositor opositor sí pero votantes que al momento del ballotage que tenía sí más claras características de peronismo antiperonismo a pesar de que Macri era mejor candidato que Milley pero tenía esas características ese quiebre de la sociedad esos votantes casi que se dividieron automáticamente es decir los votantes de Masa probablemente menos peronistas o no peronistas se fueron para el lado de Macri los votantes de Masa de origen peronista se fueron para el lado de Scioli y eso casi los dividió en formas iguales lo cual te determinó un ballotage muy parejo creo que hoy le quedaron todos los votantes del núcleo no peronista es decir que Masa puede dar pelea en ese 24% de Juntos por Cambio solo se explica porque Milley dice cosas que nunca se dijeron en la campaña política argentina si Milley no hubiera dicho las cosas que dice bueno probablemente tampoco hubiera entrado tampoco hubiera entrado un ballotage no sería Milley y ahí le pasa la palabra no coincido digamos o sea acá hay una campaña que se ha construido sobre dinámica de guerrillas otro modelo también de emulación decir cualquier cosa generar conversación ser levantado por los medios romper todos los consensos digamos tener una publicidad que sería imposible de ser financiada que salgo a lo Bolsonaro salgo a lo Trump y también es salgo a lo Milley entonces ves ahí un modelo más sistémico y también digo además de los contextos no es solo el contexto del oficialismo fíjate cómo es la respuesta del otro lado digamos la campaña de 2015 fue una campaña con globitos esperanza y esta es una campaña luminosa luminosa y esta es una campaña donde el clima anímico dominante de la oposición es iracundia bronca rechazo miedo también entonces tenés dos sensibilidades muy distintas que se están poniendo en juego así que creo que eso eso también habla de los cambios de contexto ¿Argentina va a tener un nuevo presidente mañana? ¿o vamos a tener que esperar el definitivo? no, yo creo que vamos a tener un nuevo presidente mañana ¿sabrón? ¿sí? ¿sí? perdón, Gira te interrumpí si te metí un palazo no, no, no tiendo a pensar que sí claro, lo que pasa es que si la diferencia es muy pequeña claro por eso les pregunto y una parte y una de las partes pone en cuestionamiento la legitimidad del resultado probablemente tengamos que esperar pero perdón no sacó la CNE hay un antecedente Uruguay creo, ¿no? que se pusieron a contar y contaron varios días después habría que googlearlo creo que una de las últimas de la selección no sé si no fue la última la Calle Pou o la anterior que había ganado Tabaré Vázquez que dijeron bueno, es muy parejo el Balotage contemos contemos de nuevo y tuvieron una semana contando todos los uruguayos seguían su vida la diferencia entre una semana en Uruguay y una semana en Argentina el otro día me decía un amigo cuando yo le decía esto le digo escúchame tengo las ganas que tengo de aburrirme de no tener tema para escribir de no tener tema para cosas de romperme la cabeza y decir de qué hablo hoy ¿no? no te lo puedo explicar mirá que yo soy alguien que vive bien en la tensión no le escapo pero le digo estoy desesperado por aburrirme ¿viste? te alimenta la tensión claro pero no ahora y él me decía claro mire que Suecia me decía él en Suecia es el lo puedo citar es el director de Fundar Martín Reído me dice en Suecia Suecia cualquier país nórdico como que vos estás así comiendo me decís che como que bien me va dice ¿quién me gobierna? ¿me gobierna un socialdemócrata o un neonazi? bueno ni idea y como que seguís tu vida dice no te digo eso pero no saberte el nombre de siete ministros por ahí para la sociedad en su conjunto no para nosotros igual te voy a decir algo existe el viste estar medio al margen ¿no? cuando nosotros le preguntamos a la sociedad ¿qué ministros conocemos? bueno es poco el conocimiento no ministros no pero que hay pero perdón la propuesta de deliberación permanente sobre temas estructurales de la Argentina ¿es una sociedad politizada? sí pero yo quiero que te digo la verdad me encanta me encanta la democracia no me gusta la realidad pero me gusta la deliberación pública la vida activa etcétera ahora la verdad si vos querés explotar el litio yo creo que no hay que hacer batería porque el mercado de litio de batería es muy difícil pero sí creo que hay que agregarle valor agregarle valor ahora quiero que lo discutan cuatro funcionarios y no que me expongas a mí a tener que tomar posición sobre algo que no conozco no puedo con mi vida ¿cómo voy a saber si hay que hacer batería de litio o no hay que hacer batería de litio basta bueno un ejemplo más sofisticado que eso si tiene que haber o no barco central yo el otro día no me acuerdo en qué medio dije algo así y ahí se enojó yo digo la verdad que un ciudadano tenga que estar expuesto a decidir me parece que son discusiones como muy sofisticadas que además bueno tiene que ver también con esta idea de cierta horizontalización de la discusión y del debate y de que todos creen que porque vos googleás o participás en redes en debates sabés de los temas igual que los expertos y que los especialistas ¿no? viste que por ejemplo no sé hoy la gente discute sobre vacuna discute sobre que si la cuarentena es corta o larga antes cuando yo era chico hace muchos muchos años estaban los especialistas que jamás la sociedad hubiera discutido cuántos días independientemente no quiero defender la cuarentena pero digo independientemente de eso o qué vacuna sí o qué vacuna sí o qué vacuna no es una discusión de especialistas hoy hay como una insubordinación de la gente que dice pero yo me metí en google y google dice que las vacunas generan autismo si salió una persona a la calle diciendo che estoy en contra del arn mensajero y vos decís si lo acaba de descubrir la ciencia hace dos años y vos estás acá es espectacular está la idea que es algo que yo se lo asigno al a un producto pero no importa lo voy a decir que es acá todas las opiniones son válidas no la verdad que no son todas las opiniones válidas porque si yo tengo que hablar sobre cómo hacer un puente en el corazón para operar probablemente si estuviera el doctor René Favaloro me diría no mirá o sea yo te respeto porque era un tipo muy correcto pero tu opinión no es igual de válida que la mía preguntale a Rímalo bueno entonces hay algo ahí claro hay un discurso que penetra mucho que es en política ya me refiero hablando netamente de la administración pública que es el discurso libertario que es bueno así llegamos con los especialistas y es demoledor porque es muy efectivo por más que no sea cierto lo que pasa eso también tiene que ver con la primera elección algorítmica digamos si hay algo y hay algo que es ahí como destructivo de instituciones digamos de palabras de palabras institucionales con digo con una contraposición de de no sé de la voz populi no sé es como es eso y eso es una una especie es como la inversión yo me acuerdo cuando cuando había explotado internet en un momento estaba estaba alrededor de internet sobre todo sí estaba la ilusión de un mundo hiper democratizado bueno pero la democratización de 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 todas las series de saber termina en un termina en en esto ¿no? digamos en en tener que estar opinando sobre sí cómo se hace el puente por operar con el corazón ¿no? me encanta eso yo soy médico no sé si les dije es algo que empezamos a ver hace ya tiempo en las escuelas en la familia viste que te decían los que decían los chicos antes le hacían caso a sus padres y ahora parece que las familias funcionan como asamblearias ¿no? donde la autoridad yo creo que se empezó a ver ahí en las escuelas que los chicos viste la autoridad ¿qué pasa con la autoridad del docente? eran cosas como discusiones sueltas y creo que ahora explotó por otro lado y ahora esa horizontalidad está presente en la propia en el cuestionamiento mismo al saber científico que se supone que es donde último iba a llegar entonces vos vas a un médico y decís no, este es un chanta me voy a otro cuando en realidad no tenés ninguna ¿en base a qué? ¿en base a qué? eso es interesante yo se lo escuché decir en una comida a Jorge Fontevi que lo cito porque es una idea él no es mía cuando hablaba sobre la falta de credibilidad de los periodistas y se ve hay una falta de hay una crisis de autoridad por eso me acuerdo por lo que decía Facundo en todos los estamentos en los docentes en la comunidad científica en la fuerza de seguridad en cualquier en la justicia en los empresarios es horizontal la crisis en ese sentido por eso mi deseo era que si ganaba o si gana más a las elecciones que tiene que haber una reconstrucción entiendo que es más familiar para más hacerlo que para mi ley ojalá mi ley lo pueda hacer también lo celebraría que es la vuelta a figuras que van del trabajo a su casa de la casa digamos esa cosa muy de laburar 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 gente con traje y corbata o si no y que opina de los temas que sabe no que habla de viste que lo ves comiendo en un restaurantal o que lo ves con un coche y tal viste si es en la ciudad de Buenos Aires y veo en la ciudad de Buenos Aires y quiero funcionarios que se vistan de traje y corbata y que vean en Almagro eso quiero para la Argentina que me hablen de si hablan de obra pública me ha rendido de obra pública no quiero que miran si Riquel me fue presidente de Boca o no hay una cosa ahí también que se frivolizó mucho el sistema político y te opina cualquiera incluso de licitaciones en fin pero es un fenómeno vinculado a la cosa antisistema que en definitiva es antipoder por ejemplo mirá este experimento de cosa de cual y nos preguntamos ¿quién crees que gobierne? ¿quién crees que gobierne? se puede responder ¿quién crees que te gobierne? no, a mí no me gobierna nadie ¿gobernado por quién? no, yo gobernado de ninguna manera entonces hay como una cosa de dificultad para aceptar te diría la la bueno la autoridad jóvenes nos tenemos que ir